Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale bien conmigo esta noche, tú serás mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano, yo sé que te gusta, te lo compás Pa' darle sazón en la bici, después en el oscuro Comerlo a motisco, voy a darte de lado Con todos los portados, señorita, usted no me engaña Eres dictamita, que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelado Yo quiero tenerte, comerte, besarte, baby Aquí a mi lado, arrebatado Me tienes linda, no harás que yo me rinda Tranquila, yo probaré, mami Todo es porque tú me rindas Si tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me das Si tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña Yo te dejo de menos Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!